Ay amor No podía entender que tan rápido descartes de tu vida mi querer Solo sé que a esto nunca más lo superaré Y salgo a caminar con un ramo de rosas Para que todos se piensen que tengo un nuevo amor Y finjo mi sonreír y miedo haber olvidado Todos los bellos momentos que contigo viví Nadie sabe que son para ti ese ramo de rosas Llego a casa y las pongo sobre la mesa de luz Duermo con la puerta abierta por si un día regresas Y verás que aún sigue aquí todo el amor que te di A todo el que pregunté si sabía algo de ti Nadie me supo contar, nadie me quiso decir Me ocultaba la verdad por miedo haberme sufrido Con mis ojos quería ver porque no podía entender Que tan rápido descartes de tu vida mi querer Solo sé que a esto nunca más lo superaré Y salgo a caminar con un ramo de rosas Y salgo a caminar con un ramo de rosas Para que todos se piensen que tengo un nuevo amor Y finjo mi sonreír y miedo haber olvidado Todos los bellos momentos que contigo viví Nadie sabe que son para ti ese ramo de rosas Llego a casa y las pongo sobre la mesa de luz Duermo con la puerta abierta por si un día regresas Y verás que aún sigue aquí todo el amor que te di Ay mi amor